Ja, ja, nigga, eat a glizzy. Ah, go. Es más, ven, que se lo vamos a demandar. Las 40 con los lasers, chaleco bajo el blazer. Le cambio la sonrisa sin los braces. Dímelo, matón. Tontorón, tontón, bugarrón como tontón. Tú no rapas ni con con. El palo siempre conmigo en mi bastón. Tú no mandes tu caserio, simplemente otro peón. De tu hermano ya ni hablamos, lo convertimos en un blon. Eso es pa' los churres, que se montan en los uber. Te pisan y nadie te descubre. Cógelo, easy, más jeezy, que yo he movido cuadros desde los tiempos. Y un jeezy. Me dicen Goya, el Cucó. El de la vuelta, el de los trucos, en Nueva York, King Kong. Encima de los villas, como un fucking gorilón. Me gusta que te aprendas a preguntarle a to' mis locos. Lo ilumino con la Draco, como Dios. Si se ponen frescos, los guapones, habla con Dios, adiós. Mis menores ya están ready pa' la acción. Y yo como Luini, esperando a hacer la reacción. Que ma'o feo. Wow, que tiroteo. Cinco en intensivo. Trece fueron feo. Trece en toque aquí, yo en el piso, ni que reguero. Que peliculón, que en el mismo Jesse Terrero. Yeah, we bout that. Daddycito, we don't play. Te frenamos pa' los party, then we spray. Rebel de everything, K. Le matan al brothercito y no hizo nay. Daddycito, we don't play. Te frenamos pa' los party, then we spray. Hey, hey, hey. Rebel de everything, K. Le matan al brothercito y no hizo nay. Ustedes son Trilly. Wanna be beat Milly. Ready pa' papi a uno de ustedes como un Willy. ¿Qué pasó con el que mató a Willy? ¿Qué arrenda con él? Como que no fue nada. No me hablen de bichote, mucho menos de lealtad. Le matan al patrón y el que lo tumbo, ahora es papá. Damn. Ellos se quillan porque digo la verdad. Él hace el becemento, lo que impere la maldad. Y es verdad. Pa' que ya que es el que no se va a vengar. Por él me doy pepaso hasta que el peine diga ya. Daddycito, we don't play. Te frenamos pa' los party, then we spray. Rebel de everything, K. Le matan al brothercito y no hizo nay. Nay, ay. Daddycito, we don't play, ay. Te frenamos pa' los party, then we spray, ay, ay, ay. Rebel de everything, K. Le matan al brothercito y no hizo nay. Nay, ay. Ey, yo. Antes de tú hablar de mí. Yo, antes de tú hablar de mí. Go get back for your day. Go do something for your mans, nigga. Liga, gang. Take a gang. Liga, gang, gang. Oh, yeah. Yo, fat boy, keep talking. He gonna hit you in your chin. That's what I got. Everything is dead, nigga. Fulano, fulano, sultano. Cause I don't wanna say my nigga to my dick, nigga. Nah, nah, nah. We gotta talk, man. Go, yeah. Pal de del norte. Wap, uh-uh. Wap in the shit that killed Willie. Melanchito, we don't play, ay. Play, ay. And we spray, ay. It's your dad, nigga. Yeah, yeah, yeah. Niggas is using my old flow. Ay. Fuck your daughter. 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 Fuck your daughter.